Tras una semana con diferentes actividades de ciencia, es que el FESI 2022 cerró con broche de oro en Zona Franca, presentando una feria con distintas actividades educativas para la comunidad. Se llevó a cabo una ceremonia de premiación a las distintas instituciones que participaron. Cerramos esta semana de trabajo con instituciones y establecimientos que nos acompañaron también. Tenemos estanques que están con actividades prácticas y pueden mostrar y pueden aprender sobre conceptos de biodiversidad de Antártica y Subantártica. Esta semana además fue excelente, que también tuvo iniciativas regionales, ayer estuvimos en Porvenir y que hoy cierra con esta exposición preciosa, llena de actividades entretenidas tanto para adultos como para niños y estamos muy orgullosos de poder brindar este espacio de conocimiento y de alegría, de comprender más sobre la ciencia y entusiasmarse sobre esta forma de conocimiento que trae bienestar y que nos permite crecer como comunidad. Nos tocó hacer algunos videos mostrando lo que hacemos, ya la ruta del agua desde su comienzo, cómo se genera y también vimos lo que es tratamiento del agua servida y lo que estamos haciendo con el uso benéfico de lodo en suelo de la provincia de Última Esperanza. Lo que hicimos fue abrir un poco el puerto, se grabaron algunos videos informativos, de hecho quedan para la comunidad esos videos y se muestra un poco el trabajo que se realiza en el puerto y eso es un lindo recorrido en las lanchas y a través del puerto. Entonces la idea es que lo conozcan e incluso ideas que nos surgen de estar aquí en la feria, de invitar a los colegios que tengan una visión general de lo que es el puerto. Diferentes stands interactivos de instituciones diversas dieron a conocer sus contenidos y sus conocimientos. Nosotros nos mandaron hacer unas maquetas que nosotros elegimos la que queríamos hacer y yo elegí la orca y mis compañeros eligieron de variedades de animales que hay en la Antártica, lo creamos y ahora lo estamos presentando acá, hacemos preguntas y esas preguntas consiste en que si la sea, bueno, sobre la foca de hueá, el que come, si responde mientras le ganan un dulce y si no también. Darnos a conocer un poco más en cuanto a las actividades que nosotros realizamos en la Antártica, que principalmente son entre áreas, apoyo a la ciencia, exploración y el rescate en territorio Antártico. Lo que presentamos acá es el equipo básico que emplea el personal allá en la Antártica, como puede ser equipo de rescate, el equipo de exploración, los zapatos, todo lo que conlleva una exploración en territorio Antártico. Tenemos un juego interactivo que consiste en un memorice con distintas imágenes que representan justamente la importancia del agua, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con el origen de los incendios forestales, que ahora tenemos un estrés hídrico en general en muchas comunas de nuestra región. Finalizó el Festival de la Ciencia dejando gran parte de los conocimientos científicos y conscientes con el medio ambiente a disposición de la comunidad magallánica. Finalizó el Festival de la Ciencia